hola que tal sean bienvenidos a su canal y hoy les traigo la canción de a puro dolor de song by foe así dice aquí yo no sé si es el nombre del grupo o no sé esta canción ya es un clásico y pues antes de comenzar este tutorial los invito al grupo de whatsapp que estaré dejando el link en la descripción del vídeo y si el vídeo te sirvió de mucha ayuda puedes suscríbete que estoy subiendo más contenido y si tienes alguna petición puedes comentar en la caja de comentarios sin ningún problema aquí el método que estoy usando es del comentario más viejo al más nuevo y pues ahí la llevo ahí la llevo y me voy acercando a los comentarios más recientes ten mucha paciencia y pues en este caso esta canción no me la pidieron pero es una aportación que pues mereció subirla espero que les sirva de mucha ayuda y pues vamos a comenzar aquí vamos a hacer nosotros la guitarra en el teclado y el método de la introducción es que vamos a ir descendiendo ok vamos a ir descendiendo aquí hasta re y nos vamos a subir a sol ok de do a re y nos subimos aquí a sol ok al final entonces vamos a ir descendiendo el bajeo y vamos a ir tocando la guitarra lo voy a hacer lento con damas manos para que lo aprecien a ver porque luego toco por ejemplo toqué la introducción de una forma y aquí toco de otra forma porque porque cuando toco lento como que se me pierden los tiempos o aumento más tiempos y pues aunque lo esté practicando mucho tiempo siempre pasa lo mismo así que una disculpa igual no hay mucho detalle en eso de que hay este te pasa se escucha un tiempo más un tiempo menos siempre la canción va a sonar muy similar ok entonces vamos a lo voy a tratar de hacer lo más parecido posible ok espero que hasta aquí así que ahí vayamos bien y ya para terminar es lo que decía el sol y ahí terminamos ok ahora lo voy a hacer con una sola mano nada más la pura introducción de la guitarra por si se perdieron ahí cuente los tiempos tan 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 ok y ahora y acá ese sería el primero el segundo ok primero es aquí segundo siempre tocamos aquí el do y terminamos ok ok eso sería en una sola mano y en la otra mano pues pueden ir arpegiando de tres notas ok entonces sería así y ya cuando lleguemos a la parte de ta-ti-ti-ti-ri nada más tocamos de una sola nota, ok, fa, mi, y re, y terminamos en sol, cuando toquemos así, cuando lleguemos aquí a fa, ya tocaríamos el sol, y ahí terminamos, entonces la introducción sería así, lo voy a hacer lento con ambas manos y con el bajeo tres notas, ok, 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 y ya ahí comenzaríamos con la introducción del verso, vamos a seguir la misma dinámica, vamos a seguir la misma dinámica, esperenme un momento que voy a configurar la pantalla de mi celular que se bloquea sola, ahí está, ahora sí, vamos a ver si ahí voy a estar tarareando de repente en ciertas palabras clave para que no entre el copyright, entonces vamos a seguir con la dinámica de descender hasta re y subimos a sol, ok, a un sol sus cuatro, ok, y lo convertimos en sol, ok, entonces sería perdona si te estoy amando en este momento, pero me hacía fa, tararararara, aunque sea un instante tú, tarararara, ok, si se dan cuenta es, estamos descendiendo, igual, vamos, les voy a decir los acordes, base de prácticamente el verso uno y el verso de dos, que sería lo siguiente, es do, y la voy a ir cantando a la vez, ok, perdona si te estoy amando, ok, aquí nos pasamos a un sol con bajo en sí, en este momento, mi menor, ok, pero me hacía falta, ay, 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 ya, que, hay una disculpa, que ya, no me hagan caso ahí, ya me equivoqué ahí, entonces sería, perdona si te estoy amando en este momento, hasta aquí vamos bien, ok, hasta la menor, pero me hacía falta, aquí, es el mi menor, ok, ahí está, pero me hacía falta, ahora sí, tocamos fa, aunque sea un instante, y aquí, vamos a tocar fa, y vamos a bajar a do con bajo en mi, aunque sea un instante tú, respiración, y terminamos en re menor, escuchar de nuevo, aunque sea un instante, y aquí nos vamos a adornar de esta forma, caemos en re, y, tocamos re, y, lo voy a hacer con una sola nota, ok, entonces ya con dos notas sería así, y, tan, 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 fíjense, y, pasamos a sol, tan, 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 ese sería un pequeño adorno, pequeño, ok, pequeño adorno, pequeño, tu respiración, ok, y, volvemos a repetir lo mismo, disculpa, sé que, nuestro juramento, sé que estás con alguien, igual, que no es el momento, Ok, igual Que decirte hoy Sol, sus cuatro Y caemos en sol Ok, ahí terminamos Y ahora Viene el precoro Que estoy muriendo Ok, en el precoro Vamos a repetir este círculo Vamos a empezar con La menor Muriendo Mi menor Fa Y pasamos a sol Que estoy muriendo Ok, pasamos a sol Y volvemos a repetir lo mismo Agonizando Mi menor Muy lento Fa Y muy fuerte Y terminamos en sol Ok Y empezamos Con el coro Ay, perdón ahí Voy a empezar otra vez Na, 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 na Mis ganas Na, 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 na Deluavemela Cario Na, na Sin ti Me siento así Na, 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 na Y las noches Me salen Na, 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 na Ok, se dan cuenta es el mismo círculo en las dos veces que se toca el coro Vamos a empezar con Do Y después Mi menor Y regresamos a La menor Y otra vez Mi menor Ahora tocamos Fa Devuélveme Ok, Do con bajo en Mi Re menor Y Esto ya lo vimos, el Sol sus cuatro Primero así y después Sol Y volvemos a repetir Cariña Do Ok La menor Ok, volvemos a Mi Ok Ok Y ahí volvemos a hacer otra vez la introducción con una variación Ok Lo voy a hacer con una sola mano, ok Y ya después con la otra Y aquí Con sus cuatro Con sus cinco dedos Para que sea más fluido el arpegio Y después descendemos Terminando en Si Tocamos La, 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 después la guitarra y terminamos en do entonces ahí va con la otra mano ok aquí para que se den una idea estamos tocando re mayor ok y después pasamos el sol y nos mantenemos el sol del bajeo ok y volvemos al verso voy a cantarlo tantito y después voy a ir tarareando ok no sé espero que no les moleste quisiera que no me ha afectado lo de tu partida pre coro muy lento muy fuerte ok entramos al coro otra vez do la 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 narararararara na, la la la, rara na, la la la, rara, na, la, rara, nwonlta, rara ok, ahí subimos de tono ok, entonces en el solo de guitarra vamos a iniciar como si estuvieramos haciendo el coro do mi menor ok, do mi menor y después la menor ok, de aquí la menor caemos en fa ok pasamos a re ok, de fa pasamos a re entonces sería ok, pasamos a fa re menor sol la mayor y entramos directamente al coro en re mayor no 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 la 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 Ok, la primera parte subimos de tono Sol La mayor Ahí rematamos en Re mayor Y rematamos primero dos veces Ok Caemos en La mayor con bajo en Do sostenido Si menor La mayor Sol Re mayor con bajo en Fa sostenido Mi menor Ok, aquí Hacemos La sus cuatro Y La mayor Ok Esa sería una vuelta Y la segunda ya tiene una variación Ok, esta es la primera Y ahora Igual La Re mayor La con bajo en Do sostenido Y aquí viene la variación Cuando lleguemos a Si menor Vamos a tocar Fa sostenido menor Ok Pasamos a Sol Ok Re mayor con bajo en Fa sostenido Mi menor Ok Mi menor Y terminamos igual Ok La sus cuatro Y la mayor Ok La sus cuatro y la mayor Ok La sus cuatro y la mayor ¿Devuelve? De vuelve En esa parte Dose la mayor Igual, Re mayor, y aquí vamos a tocar directamente La mayor. Pasamos ahora a Si menor. Ok, bajamos a La otra vez, y terminamos en Sol. La mayor, ok, de Sol. Pasamos a La mayor, y ahora. Perdón si te estoy a amar. A escuchar de nuevo. Acomador ese final, eh. Entonces, el final es. Re mayor. Pasamos a La mayor. Si menor. Fa sostenido menor. Y nos pasamos ahora a Sol. Y ahí podemos hacer lo que hacen los violines. Ok. Cayendo en Sol, vamos a hacer los violines. Empezamos así. Y aquí, cuando pasemos acá, ya debíamos de tocar La. Tocamos la mitad de Mi menor, y terminamos en Re mayor. Qué hermosa canción. Lo que tiene esta canción, es que se te queda en la cabeza, y no se te olvida. Esa es la ventaja. Y bueno, espero que les haya ayudado de mucha ayuda este tutorial, y espero que les guste esta nueva interfaz. Ojalá y le aprecien más las notas, y no se pierdan. Ok. Y nos vemos hasta el próximo video.